El trágico vuelo del dirigible Hindenburg, un retrato de 1937. Inició como un símbolo de esperanza, el Hindenburg era la joya de la aviación alemana. Un dirigible majestuoso, lleno de promesas. Pero su carrera fue breve. En su intento por atravesar el Atlántico, se encontró con un desastre inimaginable que marcó la historia. Aquel 6 de mayo, mientras descendía en Nueva Jersey, el Hindenburg se incendió. El sueño aéreo se convirtió en una pesadilla llameante. Las llamas consumieron el dirigible en solo 34 segundos. 36 personas perdieron la vida en este trágico incidente sin precedentes. El desastre del Hindenburg marcó el fin de la era de los dirigibles. La seguridad aérea tomó un nuevo significado después de este incidente.